El Tescan es un analizador oclusal computerizado. Es una máquina que te permite establecer la distribución de carga de la arcada por determinadas zonas de tal manera que te permite saber cuánto toca, dónde toca y cómo toca a efectos del ajuste oclusal. Esto no solo tiene interés desde el punto de vista restaurativo, que es evidente, porque nosotros siempre hemos vivido del papel articular, que es un medio cualitativo de determinación de la oclusión, pero no es cuantitativo. Diríamos que el gran salto específico precisamente del Tescan es que permite esa valoración cuantitativa, casi como un análisis biométrico de la oclusión, y por tanto casi es una evolución consustancial a la rehabilitación.